Claro. Bueno, Karina Sosa, la autora de este libro, que te comentaba antes que ha recibido muchísimos elogios de muchos escritores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ha tenido suerte de encontrar lectores que son también escritores. Y eso me, no sé si me gusta, a veces me da un poco de pena o no sé, cosa rara porque es la primer novela. Pero siento que también es el camino para que la novela encuentre su propio rumbo y la escritora yo desaparezca un poco para encontrar a sus lectores. Ahora, vos sabés que una de las cosas que pensaba antes de entrevistarte es que Ricardo Pille decía este odio a los modernistas que dicen que escriben todo breve, cuando Borges escribía hace 40 años todo breve, digamos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Cómo ves esta escritura breve, esta escritura que a veces son como anagramas, como reframes, verdad? Sí, realmente no pensé tanto en la extensión de la novela mientras la escribía. Creo que eso respondió como más bien al proceso de edición, cuando la novela ya estaba lista para publicarse un poco antes. Entonces, fue cuando descubrí que el lenguaje que necesitaba la novela para los lectores era este como párrafo breve para que el lector no se sintiera como agobiado o no se cansara quizás de la interioridad que hay en la novela. Entonces, yo como lectora lo pensé de esa manera y creo que funcionó bastante bien. Y bueno, ahora quedó una novela breve en esta serie de fragmentos como especie de diarios. Pero me gusta que sea así, pienso que el formato del diario o la manera de escribir diarios es algo que me interesa como lectora y que me hace feliz porque además pienso que es una manera de estar próximo a, como confesando siempre. Entonces, eso me gusta mucho. Sí, por otro lado también, no sé qué edad tienes, pero pareces muy, muy joven y me resulta sumamente grato esto de entrar a la literatura, ¿no? Pareciera que uno entra a la literatura y lo hace con una verdad que en ese momento es esa, digamos, ¿no? Sí, creo que, bueno, tengo 30 años y me gusta mucho el hecho de entrar haciendo esas confesiones. Antes había participado en algunas antologías de Almaría, pero siempre fue el hecho de, como el proceso de buscar un camino para hablar de mis inquietudes, de lo que yo observaba del mundo, de lo que me angustiaba. Y creo que hacerlo en esta novela fue la mejor manera de confesar mi angustia sobre la soledad o sobre cómo los otros te miran o cómo tú miras a los otros. Esta persona, esta persona que narra, tú o quien sea, tiene muchísimos escritores, muchísimos paisajes, muchísimos recuerdos que la van acompañando y dice en algún momento, como mi padre, que se parece a muchísimas personas que no me entienden, digamos. Sí, creo que es una reunión de ciertas ausencias que giran en torno a la vida de esta narradora y de este personaje. Y también es una construcción de ciertas ausencias, pues quizás en mi propia vida, ¿no? De cómo miro a los otros y me parecen siempre ajenos. Cómo uno siempre piensa que los otros son misteriosos y uno mismo es quien los dota de este misterio. Quien los recrea. Por eso creo que es tanto como hablar de una confesión, porque uno mismo va cargando a los otros de ciertos poderes en nuestra vida o de cierta fuerza o de cierta ligereza. Entonces creo que me interesaba eso, hablar de las ausencias, de la angustia, de la soledad y de cómo uno va formando a sus personajes, a los personajes de nuestra propia vida a partir de ciertas ideas que tenemos en la mente y se confeccionan ciertos personajes misteriosos. Y por otro lado, también hacer personajes a los mismos escritores, ¿no? Cuando Salton Maray cumple años de determinada manera, cuando Onetti, que me encantó descubrir, a con Carlos Conetti, uno de mis autores preferidos, come granos con café, digamos, ¿no? Eso a mí me parece que esas cosas son las que nos ayudan a frenar un poco el avance de la soledad, me parece. Sí, de ficcionar el mundo. Creo que es una manera de estar menos solos, ¿no? Sí, de ficcionar el mundo e imaginar lo que nunca ha sucedido o lo que nunca sucederá o llevar al extremo las cosas que nos han pasado. ¿Y no piensas también que esos personajes con los que tú ficcionas el mundo a veces te entenderían mucho más que la gente que está a tu alrededor? Claro, por eso hacemos, creo que por eso escribo, porque siento que la literatura de los muertos o lo que han escrito los autores que ya no están en este mundo físicamente es una posibilidad para lo que no va a suceder y para la compañía que sientes más cercana a ti. Algún escritor dijo que los libros que realmente le importaban eran los de los escritores que al final de la lectura podías llamar y querer tomarte cafés con esos escritores. Entonces, a mí me hubiese encantado conocer a Clarice Spector y poder tomar una cerveza con ella o un café. Entonces, creo que es eso, el sentirte acompañado por esos sentimientos que siempre han estado en el mundo, no importa si han pasado 100 o 200 años, todo es ya demasiado viejo y todo es demasiado nuevo también al mismo tiempo. Entonces, creo que es la angustia compartida, la soledad compartida, el desasosiego de vivir en este mundo que nunca es el mismo y que siempre también es el mundo que ya ha estado ahí, ¿no? Ahora, también está esta cosa de la madre que me resultó que, por un lado, la brevedad me hizo acordar muchísimo a Margot Glantz, una persona que ha escrito mucho y que escribe desde hace muchos años, la forma breve. Y el tema de la madre me hizo acordar mucho a un reciente libro de Isabel Zapata, que no sé si tú has leído, que me hables un poquito de Charlotte. Bueno, Margot Glantz me parece una escritora que sí está a punto de cumplir 90 años y que, aparte de ser escritora, ha traducido también mucho y que ha forjado un lenguaje propio en la literatura, creo, y que al final del día esa es, creo, un poco la, no sé si obligación, obligación no es la palabra, pero es lo que uno quiere, ¿no? Encontrar su propio idioma en el mundo, encontrar señales o dejar señales de nuestro paso por el mundo y creo que Margot lo ha logrado. Y bueno, Isabel Zapata es por el otro lado una escritora también joven que inicia su búsqueda y que estas búsquedas son demasiado también interesantes y que tienen algo en común, que quizás más allá de lo femenino sea también de nuevo esta angustia o este desasosiego por no saber qué mundo nos está tocando vivir. No importa si han pasado 100 o 10 años, ¿no? Creo que preguntarnos por los otros es lo que nos lleva a escribir y eso está muy claro tanto en Isabel como en Margot. A Isabel no la he leído mucho, he leído un par de cosas suyas, pero siento que hay una nueva, hay una generación de mujeres que está haciendo cosas muy interesantes en la literatura y creo que más allá de hombres y mujeres, pienso que se trata de la angustia, de nuevo de esta inquietud, por eso escribimos o por eso hacemos películas, se hacen películas o se hace radio o intentamos pintar o intentamos hacer una fotografía porque queremos hablar de cómo vemos el mundo y mostrárselos a los otros. También otro escritor decía que los libros son cartas para los amigos. Entonces sí, creo que se trata de lanzar un mensaje y ya luego uno refugiarse en uno mismo y escribir nuevas cosas para que este libro que ya has dejado al mundo y a tus amigos y a lectores que nunca vas a conocer, deje un rastro de ti en el mundo, pero al mismo tiempo te borre, borre la figura de la escritora y quede más bien el de un personaje que narra una historia. Ahora, ¿qué es caballo fantasma? A veces es tu madre, a veces son esos caballos que aparecen en el paisaje, a veces es Oaxaca, hablas bastante de Oaxaca. ¿Qué es caballo fantasma para ti? Creo que caballo fantasma es una alegoría del moverse, del estar en un camino sinuoso, en un camino quizás lleno de pequeñas trampas para quien va caminando. Y entonces es algo que siento que es también clásico porque la Iliada y la Odisea son los relatos de alguien que se va de casa y quiere volver a casa, tiene esta angustia, ¿no? Entonces siento que en caballo fantasma también hay la angustia de una mujer que quiere volver a casa. Y más que volver a casa como un espacio físico, volver a donde ella sienta que existe y que es finalmente la literatura. Me gusta mucho pensar que caballo fantasma es también como una alegoría a la búsqueda misma de la vida, ¿no? Al buscar el motivo para ser feliz o para existir en el universo. No sé si para ser feliz, pero para existir en el universo, que en este caso es la literatura. Porque esta chica, a pesar de ser una arquitecta, se da cuenta en cierto momento que eso no la hace feliz. Lo que la hace feliz es estar ahí entre los fantasmas que son los libros, ¿no? Entonces creo que eso es un poco caballo fantasma. Y que no quiere hacer elefante blanco en la arquitecta, ¿no? También. Claro, claro. Bueno, la última sería precisamente la editorial de Almadía, la editorial en la que publicaste, que está en Oaxaca, y está siempre atenta a estas plumas nuevas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido la publicación de este libro? Me siento, pues, muy feliz. Creo que me he sentido en casa. Porque sí, los libros son una manera de construir un refugio para sobrevivir a todas las catástrofes, ¿no? A veces creo que siempre hay una guerra, sea cual sea, que se está librando en el exterior. Me gusta pensarlo así. Porque afuera todo es desastroso. Hay cada vez noticias más perturbadoras y más inquietantes. Pero la literatura es un momento de reflexión y de... No importa si afuera está tronando o lloviendo como ahora mismo. Es lo que está pasando. Sí. No importa qué tan fuerte sea esta lluvia o esta tormenta, porque los libros te salvan de eso, ¿no? Te hacen construir reflexiones, imaginar las cosas, idealizar el mundo y creer que va a haber un momento feliz, creo. Entonces, me siento feliz en Almaría porque me han tratado justo como una familia. Es una editorial pequeña. Entonces, creo que han sido muy generosos. Han cuidado el libro. Se han encargado de que encuentre lectores ideales y que encuentre su camino. Y eso me hace muy feliz. Estoy muy feliz de estar en Almaría. Bueno, yo también estoy muy feliz de haberte entrevistado. Muchas felicidades. Gracias, Mónica. Y muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica.